muy pero muy buenas a todos bienvenidos a otra entrega de vamos a pescar de la parte digamos rifles nitro piston o pcp que ahora lo incorporamos no bueno vamos a hacer un pequeño unboxing esto me llegó hoy a unas tres horas estaba trabajando bueno por suerte me lo pudieron recibir había gente acá así que vamos a ver qué es esto bueno muy fácil es un inflador para pcp totalmente metálico no es de aluminio es hasta 310 bares y vamos a ver cómo vino ya lo abrimos con ahora nueva leyenda hola llegué esto fue un valor de 10.050 pesos bueno acá tenemos el lubricante creo que es silicona manual esto es marca solana una simple introducción bueno acá dice no es me decía marca solana en la descripción del vendedor y acá dice airpon todo bueno de parte del vendedor el mango metálico nada de aluminio esto viene con seis filtros uno colocado cinco de repuestos un orrin orrin bueno yo laburo con orrin así que acá vino el kit para el armado dos juegos de resortes dos orrin digamos juego de orrin por dos más el que traes tres juegos digamos el armado acá ya viene con este viene con pie fijo no plegable y aquí tenemos el suzo dicho ya lo estuvimos chequeando y tiene el filtro interno el filtro va ustedes quitan de aquí lo meten o creo que lo quitan de aquí si no lo meten y ponen uno de estos filtros de acá un tiempito digamos no es que siempre tiene que cambiar bronce se agradece el manómetro no es un manómetro wow de gran calidad lo que sea pero con que cumpla su función es lo importante como les dije totalmente metálico bronce e inoxidable medio metro la manguera que va a cumplir su función que lo que realmente nos importa y la manguera después bueno si se rompe el día de mañana hay repuesto por ahí por allá y listo el armado como es obviamente que la parte b va hacia adelante el despresurizador va hacia atrás lleva dos tornillos allen de 5 milímetros cabeza fresada vamos a poner uno trae llave allen perdón me estaba yendo de la de enfoque digamos esto lo hacen así uno no lo ajustan todo hasta colocar el otro digamos y el otro tendría que ir por aquí es la primera vez que estoy armando uno no soy profesional ni nada bueno como les dije yo ahora me estoy metiendo en el tema de psp para mí siempre fue resortero nitro pistón nitro pistón nitro pistón y nada más ahora me falta comprar la mira ya vi una y he armado eso vamos a seguir con la otra parte bueno vamos a poner la parte del mango el agarre lleva trae dos tornillos también 5 milímetros pero en esta ocasión son cabeza botón como ven ahí este debe tener un largo de 45 milímetros 4 centímetros y algo cuando es bulón en la parte de bulón se mide desde aquí hacia aquí cuando es tornillo del lado de acá de afuera afuera y bulón interno externo vamos a ver si tiene una posición no cualquiera le viene bien tiene un poquito apretado ahí vamos a ponerlo así queом vamos a moverme 1 estoy jodido con el emboque le damos mal eh que vergüenza uno y una vez que ponen uno por lo menos yo siempre hago así en lo que sea siempre uno, después lo uso como guía y ya está ahora esto agarró un poquito siempre, recuerden esto tiene que ir bien apretado no hiper pero bien apretado porque tiene movimiento y vamos a terminar como es una pieza de bronce vamos a terminar dañando los filetes de la rosca y nos vamos a quedar con partes del inflador en la mano y ahí está casi, casi me voy del enfoque pero dentro de la bolsita de KIDI repuestos le trae la llave, los tornillos para la base los tornillos para el mango como les dije trae dos juegos de resortes cónicos de unos debe ser unos 14 milímetros de largo dos bolillas de acero una aquí y otra aquí en negro acá trae como si fuese en acero también dos partes debe ser un asiento de esto seguramente trae dos orrins más y dos orrins un poquito más grande le voy a hacer a medida porque no va el caso y dos finitos ¿no? así que y estos dos que la verdad no sabría decirles para qué es a menos que mire ya entendí la parte de abajo a ver hacemos así introducimos dejamos ahí y está si es un tapón para que no se ensucie luego en el manual que trae nos dice cómo podemos y cómo debemos lubricarlo es decir así me alcanza la cámara para llegar ahí está se desenrosca esta parte o se debe sacar mi sobrino y de ahí se le echo unas leves gotas para lubricar aquí hay que instalar el armado que como recién les demostré que era bueno lógico y aquí tiene también otro tipo de orrins las bolillas estos estas así como les dije que había aquí estas las veo normalmente en la parte hidráulica digamos un un crique de botella como el que tengo acá que yo tengo hecho una con un crique de 20 toneladas me hice una prensa hidráulica que muchas veces la uso para hacer laburos y luego también trae todo lo que es el despiece y donde va cada pieza muy bueno la verdad y se compone de tres varillas una dos tres estar estaba viendo iba a hacer esto pero lo hice porque todos te muestran cómo inflar pero no te dicen cómo viene para armarlo así que si le puedo dar una ayuda a la distancia bienvenido sea ¿no? bueno gente eso es todo espero que les haya gustado los invito a suscribirse a mi pequeño canal por ahora tenemos nueve mil y algo de suscriptores así que muchas gracias y en la en el primer comentario voy a poner mi mensaje de vamos a pescar para que me puedan contactar por alguna consulta y si los puedo ayudar no no duden yo si le puedo brindar una mano no tengo drama tengo los tiempos medios chongos o chotos pero lo hacemos y les voy a dejar también en en el comentario el link para que puedan comprarlo aquí en Argentina a través de Mercado Libre nos vemos cuídense un abrazo gracias